Para los esposos, que lo cumplen con su deber Ella vive contigo, es tu amiga, es tu mujer Es tu esposa y es tu amante Ella es toda un cuerpo y él no le causa esa angustia No le hagas padecer, piensa que en algún momento Tu madre pudo ser, porque es mujer Y merece respeto, y a ti te entrego La pureza de su vientre Y tienes que estar pendiente de los detalles Llévala al cine, un palé, un ramo de flores Junto con ella, la comida la acaba Con mucha ternura, pero con mucha dulzura Porque ella merece y le gusta Acuérdate en el tiempo que eran novios La llevabas a coca, la quitabas a comer La sacabas a bailar, tu única mujer Ahora no puedes cambiar tu forma de ser Cada rato la llamaban, con ella preguntaban Muchamente fastidiaban, sin motivo la cenaban Ahora no puedes cambiar tu forma de ser No te olvides que ella te ha dado todo Llévala al cine, un ramo de flores Junto con ella, la comida la acaba Con mucha ternura, pero con mucha dulzura Dale amor, porque ella merece y le gusta Acuérdate en el tiempo que eran novios La llevabas a coca, la quitabas a comer La sacabas a bailar, tu única mujer Ahora no puedes cambiar tu forma de ser Cada rato la llamaban, con ella preguntaban Muchamente fastidiaban, sin motivo la cenaban Ahora no puedes cambiar tu forma de ser Llévala al cine, cómprale un ramo de flores Báñate, junto con ella, llévale La comida la acaba Con mucha ternura, pero con mucha dulzura Dale amor, porque ella merece y le gusta Acuérdate en el tiempo que eran novios La llevabas a lo... ¿Cómo siguen llevando para que se aborre un de fastidies, chicos? A comer y al amor en la cama, en el campo, en el carro En la cocina, en el baño Cada rato la llamaban, con ella preguntaban Muchamente fastidiaban, sin motivo la cenaban Ahora no puedes cambiar tu forma de ser Y acuérdate que todavía es tu novia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.